El chef Juan Cabrera siempre lo dice, aquí se viene a comer rico. Y para esta cocina, la palabra rico implica platillos caseros, elevados al punto de gastronomía contemporánea. Aquí, la calidez del hogar y los altos estándares de la escena culinaria de la Roma Condesa se unen en una propuesta única en la zona. Con un menú diseñado por el chef Jorge Vallejo, de Quintonil, este restaurante nos transporta a los pilares cotidianos de las cocinas mexicanas, en un ambiente rústico y nostálgicamente familiar. Y es justo esa característica la que impera en los platillos. Si te guías por sus nombres, todo suena a algo que ya has probado, fideos secos, telayudas, tacos de lechón. Sin embargo, el secreto está en su manera de sazonarlos y en sus emplatados perfectos, bien se dice popularmente que la comida entra por los ojos. Fonda fina es una experiencia que invita a viajar, no solo por México, sino en el tiempo. Es un viaje indiscutible a la época de nuestras abuelitas, en la que los platillos tradicionales y sencillos serán los protagonistas de la mesa. Si usas Samsung Pay para pagar la cuenta, te regalarán un postre de cortesía. Fonda fina, Medellín 79, Roma Norte, 6312-3738, LUNMIE 13A23H, WESAB 9A23H, DOM 9A19H, TC, todas, arroba a Fonda Finams. ¡Gracias!